Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre mía, Lalo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Ya, listo para grabar, listo para contarte. Esta vez te voy a contar de un chihuahuense. Ok. Un chihuahuense. Te traigo una buena historia, güey. Vamos a hablar de un artista chihuahuense que a sus 20 años de edad y con solo 3 años de carrera musical ha alcanzado a llegar a festivales grandes y a los cientos de millones de reproducciones en todas las plataformas. De nuestro estado. De nuestro estado. Su música es amada por unos y odiada por otros. De una manera impetuosa que incluso lo llevó hasta el llanto en un evento en vivo. ¡Va a la madre! Sí. Por la pinche raza bully, güey. Ajá. Pero de alguna manera se la siguen pelando, güey, pues porque él está arriba, güey. Trae éxito. Y los que lo chingan no, ¿no? Exacto. Yo lo describiría como una persona sumamente sentimental y honesta. Su manera de componer es muy simple y también es muy directa. Este vato deja a un lado lo poético y se va por un lado más juvenil y cotidiano. Para mí es un orgullo presentar la historia de un chihuahuense en el estado grande. Su nombre es Eduardo Hernández Saucedo y es mejor conocido como Ed Maverick. Ya me las olía, ya me las esperaba, más o menos. Bueno, en cuanto dijiste chihuahuense, porque hemos estado platicando mucho sobre él últimamente. Ajá. Que a ver si conseguimos manera de contactarlo ya que está aquí en este estado y la chingada. Pero no, no me contestó. No, y la persona que yo consideré que a lo mejor nos podría contactar, que era el más viable para contactarnos, me dijo, la neta, nomás te puedo contactar para conseguir fechas, güey. Para que lo contrates. No, güey, pues para platicar con él para el potio. O sea, no lo quiero contratar para hacer un concierto, güey. La neta, está muy cabrón. Pues ni modo. ¿Ni modo? Pues tuve que hacer mi investigación yo. Me la quise facilitar, güey. Dije, nada, pues igual ya hablo con él y ya. No quiso platicarte él. No, pues a lo mejor ahí después. Igual. ¿Quién sabe? Igual, de todos modos. Saludos. Siento yo que le queda mucho tiempo, güey. Apenas va para arriba. Sí, pues dices que tiene 23 años, ¿no? 20, güey. 20. Ok. Tiene 20 años. Está un borro. Bueno, este chavo nació el 19 de enero del 2001 en Chihuahua, Chihuahua. Pero parte de su infancia la vivió en Ciudad Juárez. Aquí en nuestra ciudad. ¡A su madre! ¡Hala! Vivió. ¿Dónde, güey? En Ciudad Juárez. Ay, ¿qué quieres que te diga? Por Campos de Lizzie. No, no, ya por las torres. Bueno, estuvo viviendo en Juárez, pues, los primeros años de su infancia, como hasta los 7 años. Ok. Y después se mudó a Delicias. Y ya en Delicias, pues, ya vivió su, pues, toda su otra vida. Ok. Está un chavo, güey. La otra mitad, más bien. Sí, güey. Cuando él estaba en la secundaria, comenzó a tocar la batería. Él tocaba con bandas norteñas. Ok. Y, pues, ahí andaban haciendo sus toquines callejeros, güey. Ahí, pues, agarrando propinas. Los vatitos que llegan, ¿qué, güey? Le toca una cancioncita. No, no le tomaba las propinas al papá, güey. No, no. A ese güey no. Este güey andaba solo con sus compas. Ok. Y, pues, sí, de ahí sacaba una lanita, güey. Ahí andaban los vatos. Para la cheve. Para la cheve. Para las caguamas. A huevo. Sí, sí le gusta aficiar. ¿Cómo no? Esto fue... Bueno, pero esto fue cuando tenía 13, 14 años, güey. Y estás oro que ya andaba acapareando el cabrón, güey. Sí, a huevo. Para la cheve, güey. La banda se llamaba Peligro Norteño. La madre. Ah, bueno. Sí, pues, se iban ahí a una presa en Delicias, güey. Que así sacaban su lanilla, güey. Entonces, les iba a chillo, güey. Y se acababan para los chescos. En Semana Santa. A madres. Es en Pascua, ¿no? Le muevo la pancita. Le muevo la pancita. Pues bien, la prepa tuvo otra banda, güey, donde tocaba el bajo. Y pues igual, así en fiestas y la chingada. Este bato es autodidacta. Él aprendió a tocar la guitarra con tutoriales de YouTube. Y tuvo varias bandas durante su adolescencia. Tuvo bandas de norteño, cirreño, güey. Ya después tuvo bandas de covers de rock en inglés y también de rock en español. Las clásicas, yo me imagino la planta. Se reformó el vato. Vio la luz. Entonces, tenían una banda de covers, güey, que se llamaba Maverick. Cuando estaba más chavo. Y pues de ahí se basó. El vato de ahí se da cuenta que se llama Eduardo Hernández, güey. Dijo, no mames, no suena chido, no suena como artístico. Le voy a cambiar. Le quitó el guardo y le puso Maverick. Ed Maverick. Sus compas, güey, en ese entonces le decían que tenía buena voz. Dicen, no, güey, tienes buena voz, güey. Deberías de hacer un rollo solista, güey. Acá los compas queriéndolo correr, ¿no? ¡Aviéntate algo solo, güey! ¡Ándale, güey! No, no, pero... No es buena voz. ¡Aviéntate, güey! Sí, pero que le decían que se animara a cantar. Y este vato, pues, no. Dice él que, pues, no, pues, Simón, sí, sí. Pues, sabía que yo estaba... Ya me voy a la chingada, pues. No, pero pues ya después... En una de sus bandas, pues, empezaron a tocar... Bueno, empezaron a componer sus propias rolillas. Y pues ya él empezó a meter coros de voz, güey. Y ahí poquito a poquito, pues, como que ya le fue gustando la idea de cantar. Y de componer. Y de componer. La banda esa, güey, con la que empezó así como que a componer y todo ese rollo, se llamaba 90 a 12. 90 a las 12. Ok. Y, tío, fue donde ya empezaban más acá con jamming, güey, y composición y todo ese pedo. Ed Maverick empezó a escuchar bandas y músicos mexicanos. Y, pues, hay algunas de sus influencias. Como Juan Ciderol, Camilo VII, Dromerarios Mágicos, Little Jesus, Caloncho, güey. Sí, todo ese rollo. Los que vienen a todos los festivales, güey. Sí, pues, los que andan acá en todos los... En cada pinche festival, güey. Ahí están. Y, pues, él soñaba con agarrar un rollo como el que traían ellos, güey. Que no eran artistas acá tan grandes, güey. Pero, pues, ya traían fama. Pero conocidos y que se mantienen. Sí, pues, le llamaba la atención de que estos artistas tenían fama, güey. Pero a la vez, pues, podían así como que relacionarse con sus fans, güey. De una manera, pues... Que si no son unos rockstars intocables, por decirlo, inalcanzables. Sí, pues, era algo más íntimo. Algo más íntimo con los fans y todo ese rollo. Y, pues, mucho más íntimo que una banda mainstream, güey. Como... Foo Fighters. Sí, güey. No, pero hablo de bandas mexicanas, güey. Molotov, güey. Café Tacuba, güey. Ajá. Pues, el vato se animó, güey. Comenzó a escribir. Y mencioné en varias entrevistas que después de la peda, güey. Llegaba a su casa a componer. Pues, el vato se ponía pedo y llegaba a su casa, güey. Voy a componer algo. Y así fueron saliendo algunas canciones. Pues, obviamente, como todos, güey. O sea, empiezas una banda y, pues, sí tienes así como que ese sueño acá de... De pegar. Quiero pegar, güey. Quiero pegar, quiero... Ser reconocido. Ándale. Pero, pues, él dice que, pues, él honestamente, pues, o sea, él quería lo que quería era compartir su música y que la gente lo oyera, güey. O sea, no había mucho pedo. Humilde. Y no hay mucho pedo, güey. Nomás, o sea, pongo mi música, escúchenla y a ver qué... Me está recordando a unos camaradas que... Tú los conoces, güey. De la prepa donde estuvimos, güey. Que traían una onda bien hippie, güey. Que ellos decían, no, no. La música no se debe vender. Se debe regalar. Y la chingada. Los típicos, güey, es que dejan de escuchar bandas cuando se hacen mainstream, ¿no? Deja tú, güey. ¿Cómo se la cagamos a Paco, güey? Grabaron su primer disco, güey. Que les costó el estudio, güey. Les costó tiempo. Sí. Dinero, etcétera. Me chingado. Y lo andaba vendiéndolo. Pues, regálamelo, cabrón. La música es gratis, güey. No mames, güey. No, güey. Es que el estudio... Exactamente. Por eso venden la música, güey. Sí, pues, obviamente, güey. Y de algo tienes que comer, cabrón. Y si puedes comer, mejor, pues, mejor, güey. Exactamente. Pero si te vas a dedicar eso al 100%, güey, pues, no mames. Sí, pues, obviamente. Any whore. Sí, entonces, pues, digo, este vato, pues, empezó a componer, güey. Y, pues, sí, te cae el rollo de... Madre, o sea, voy a subir mis rolas, güey. Si recibo feedback, chido, güey. A ver qué pasa, güey. Ahora, la manera en que escribe Ed Maverick, güey, es muy... Como te mencioné ahorita, muy directa, güey. Es algo muy cotidiano, güey. Muy... Pero lo directo no es cotidiano, güey. No, 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 güey. Pero es que, o sea, cuando digo directo, me refiero a de que, o sea, él lo escribe, güey. Y así, güey. O sea, como él habla con la gente, güey. O sea, de una manera directa, güey. O sea, es... Y usa un lenguaje muy cotidiano, güey. O sea, no se va por el lado poético, güey. Ya. Ya. Ya entendí mejor tú... Tus referencias, pues. Y ahorita te voy... Te voy a dar unas... Unas... Unos ejemplos, güey. Entonces, este vato no quería... ¿A poco me vas a cantar, hermoso? Sí. Te voy a cantar. ¿Estás listo? Yes. No, no es cierto. Pues no quería ser el tipo... El típico artística... El típico artista poético, güey, acá, güey. O sea, él quería expresar en su música o en sus canciones. O sea, como se expresa él cuando habla con alguien, güey. No ser tan mamador, güey. Y escribir acá... Exactamente, güey. Tus pinches sonetes. Siendo el mismo, básicamente. O sea, yo hablo así, güey. Así voy a escribir, güey. Entonces, pues, de ahí frases como... Soy un güey básico. No lo oigo por mamón. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. O sea, esas son partes delétricas de sus rolas, güey. Yo te cuidaré como en las pedas y en todo lo demás. Por fin tú y yo solos, a huevo. Va. Y estaría chido que la vida sea como una pincha almohada. Todos los días pistear con mis camaradas, güey. O sea, güey. Pero, güey, ya cuando las escuches, güey. Y la neta, güey, yo pensé lo mismo. Pero, güey, no mames, güey. O sea, pensaste lo mismo... Lo mismo que tus ojos que te has escuchado. What the fuck? Súper directo, güey. Que se me hace muy admirable, güey. Porque, o sea, güey, ahí es... Yo no hubiera dicho directo, güey, eh. Yo hubiera dicho sin pelos en la lengua, güey. Directo. Al chile. Y que sigue. Ah, ok. Entonces, voy a hacer como él. Al chile. Al chile, güey. O sea, sin pelos en la lengua, güey. Cámara. Como es, punto. Bueno, entonces, eh. Te digo, este güey le tiró por arriesgarse, güey. Y era un pinche... Una pinche apuesta, güey. Voy a disparar mis rolas de esta manera, güey. Un salto de fe. Sleep of faith. Exacto. Y amarró. Y le funcionó, güey. Pero, güey... Pues, sí... Sí le afectó en cierta manera. Porque, pues, sí hay mucha raza que lo critica por ese rollo. Sí, ah, güey. Porque... No, no es por echarles. Pero los raperos se creen poetas, güey. Pues, sí, hay raperos poetas. Bueno, continuemos. No me voy a poner a discutir contigo, güey. Chingadosos saber de rato. No, pues, no sé nada, güey. No me voy a poner a discutir, güey. Muy chingoncito, güey. Bueno, güey. Entonces, sí le funcionó. Pero sí hubo un chingo de gente que lo atacó por eso, güey. Pero, pues, fue más la gente que se sintió identificada con sus letras. Más que nada la chaviza, güey. Cabe mencionar, güey, que, pues, Maverick compone todas y cada una de sus canciones. Y también edita las portadas de sus discos, que, pues, están también muy simples. ¿Él se avienta todo el jalense? De lo de los discos, sí. Que está muy simple, güey. Y él dice, güey, muy humildemente. La neta, no le sé mucho al Photoshop, pero me gusta mover. Pues, está chido, güey. No he visto ninguna portada, pero... Qué chido que... La del último disco, sí está como que chida, güey. La neta, güey, no estoy seguro si esa la hizo él, güey. Porque la entrevista que escuché que dijo eso... Fue antes de que saliera el disco. Entonces, no sé. Pero las anteriores, pues, una fotillo, güey, acá, güey. Pues, ahorita vemos. Tú, 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 tú quieres ver ahorita, güey. Ahorita, güey. No dejes para mañana lo que puedas hacer ahorita, güey. Bueno, güey. Él y su amigo... Bueno, se llama Adán, güey. Pero dicen Aidan, güey. En todas las entrevistas, pues, es de que Aidan y así, güey. Y pues, yo como que... ¿Aidan cómo? Y ya di y se supone que se... Creo yo, güey, que se llama Adán porque también vi otros lugares donde ponían a Adán. Pues, le dicen Aidan. Cabrón, y en inglés se usan Aidan, güey. Es Adam. Pues, ¿para qué veas, güey? Entonces, él dice, amigo Aidan Velázquez, empezaron a trabajar en el primer disco. Y en el año 2018 lo lanzaron independientemente, güey. El disco se llamó Mix para Llorar en tu Cuarto. Y está compuesto... Bueno, es un EP, güey. Está compuesto de ocho canciones y un interludio. No mames, güey. Es que se escuchan como los pinches playlists que encuentras en Spotify. Rolas para... Parrer la casa, güey. Rolas de Señor Ardida para lavar los trastes, güey. O sea... De Señor Ardida. Así se escucha el título del EP, mamá, güey. Mix de Mecánico Borracho. Es que te lo aseguro, güey, que si te metes a Spotify y buscas... Sí, sí, sí. De Mecánico Borracho. Sí, sí, ay, güey. Sí, bastardo. Pero sí. Y sí, güey. Mix para Llorar en tu Cuarto. Entonces, son ocho canciones y un interludio. El disco, güey, solito fue obteniendo popularidad, güey. No a muy alto rango, güey, pero se fue haciendo popular. Principalmente por su tema Fuentes de Ortiz. Que hasta la fecha, pues, es el tema más famoso de Maverick. Me lo has puesto, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, güey. Esta canción fue la que en realidad lo lanzó a la fama. Poquito a poquito, algunos canales de YouTube empezaron a compartir la canción ni a hacer lyric videos. Pero específicamente el que lo viralizó, güey, y fue una pieza clave en la historia de Ed Maverick, güey, es un canal que se llama Rosco. Que básicamente es un canal de recomendaciones de canciones, güey. O sea, el vato simplemente, güey, pone un fondo, güey. Y pone las letras de las canciones y comparte rolas. Pero tiene un chingo de seguidores. Entonces, de ahí, güey, para arriba, güey. Como hemos mencionado en otros episodios, güey. Sí, pues yo te... En el momento indicado, güey. Yo te mencioné el de Kendrick Lamar. No, no, güey. El güey de aquí del paso. Sí, este... ¿Cómo se llama? A ti siempre se te olvida, güey. Ahora se me olvidó a mí, güey. Bueno, ese vato, ahorita nos vamos a acordar. Ese güey se hizo famoso porque esta Kendall Jenner o... Kylie Jenner. Kylie Jenner, una de las dos. La pusieron en un video de Instagram. Y a la raza le gustó el cachito de canción que pusieron. Y con eso se levantó, güey. Ahorita me acuerdo del nombre, güey. Pero no se me viene ahorita a la mente. Khalid. Khalid. There you go. No me dejes así, estúpido. Ah, perdón. No te vi, imbécil. Entonces, este vato, güey. Pues del... No sé si sea un güey, pero... Pues sí, me imagino que es del Rosco. Este cabrón... Sí, porque si no sería Rosca, güey. Pues sí, güey. A ver si fuera... Chinga. Ahorita tus comentarios. Bueno, pues este cabrón le ayudó mucho a que esta rola se disparara. Por ambos comentarios positivos. Y negativos. Ed Maverick le pidió a su amigo Aidan que fuera su manager, güey. Y pues que lo ayudara a moverse, güey. Que este güey tenía 17, el compa tenía 19, güey. Y necesitaba, pues, a alguien mayor que lo ayudara, güey. Entonces, le pidió a su amigo Aidan que era mayor. Aidan. Y pues juntos empezaron a armar eventos. Primero abriendo otros músicos. Y bandas. Pero en ocasiones, le pasaba que tocaba Ed Maverick, güey, abriendo la otra banda, güey. Y ya cuando iba a tocar el principal, la mayor parte de la gente se iba, güey. Típico, güey. Entonces, güey, ya así como que ya empezó a... Cuando va la chaviza, güey. Cuando va la chaviza. Y el principal es un grupo más grande por la cantidad de tiempo, güey. Se van todos, güey. Sí. Bueno, pues, al principio, cuando Ed Maverick iba a tener un evento, güey, pedía guitarras prestadas, güey. Que no... Él tenía su guitarra, güey, pero, pues, quería una... Necesitaba una lectura acústica, güey. Y, pues, tenía que pedir la prestada, güey. Sí, pues, estaba más chido el otro, güey, a lo mejor. Y, pues, cada que salía un evento, pues, tenía que pedir prestado para tocar, güey. Ya después, todo eso fue cambiando. Ed Maverick invitaba a artistas para que le abrieran a él. Y, pues, más o menos ahí fue cuando Fuentes de Ortiz empezó a despegar a madre. Algo que quería mencionar sobre la canción Fuentes de Ortiz, güey. Es de que, a diferencia de la mayoría de las canciones de este güey, esta rola no está basada en él. Porque él, todas sus canciones están basadas en... Experiencias personales. Experiencias personales, güey. Y esta no. En esta, güey, se está basando en la historia... Bueno, en un amigo, más bien. Un amigo, pues, una vez se pusieron a pistear, güey. Le empezó a contar sobre, pues, una chava que, pues, ahí andaba el... ¿Qué se ha apellido a Fuentes de Ortiz? Se ha apellido a Ortiz Fuentes. Ah. Se ha apellido a Ortiz Fuentes. Y, pues, este güey la quiso disimular, güey. Le dice, este vato... ¡Ay! ¿Qué cabrón tan despistado, güey? ¡No mames! No me lo hubieran esperado, güey. No, güey. Ni yo, güey. Pinche Illuminati, güey. O sea, escondió todo, güey. Entonces, se cuenta que este cabrón, güey, dice que... Pues, llegó a su casa otra vez. Pedo, güey. Acá y echaba unas cheves con su compa. Y dijo, ah, voy a escribir sobre la historia de este güey. Y, pues, escribió la rola, güey. Y, pues, sí, dijo. Dijo, no, pues, lo voy a poner. La chava dice que se pide a Ortiz Fuentes. Esa llamaban a Karen y le puso Karen a Ana. O sea, sí, pendejo. Y, pues, lo ocurre es que la chava sí se dio cuenta. ¡No, hombre! Pichis Sherlock Holmes, cabrón. O sea, el código de a mí, chico, se llama este güey. Robert Landon, güey. Le quedó pendejo, güey. Pichis simbología. ¡No mames, güey! Pues, sí, güey. Ya, dale un doctorado, güey. Esa morra. Y dice este, güey, que... Pues, le preguntaron en una entrevista, güey. Oye, ¿y la chava sí supo? No, sí, pues, sí. Se enteró, pues, sí. Medio esa agüita, güey. Pero, o sea... Pero, ¿cómo se enteró, güey? La neta no sé, güey. Ay, un saludo para... No sé cómo se llama, pero se pide Ortiz Fuente. Saludos a la familia Ortiz Fuentes. De Delicias. Este dato no pensó que la canción fuera a popularizarse tanto. De hecho, este güey le tenía más fe a una canción que se llama Currucar. Que es la que más le gustaba, la que dijo, no, esta es la que tiene más potencial. Que también pegó, güey. También pegó bien cabrón, pero no como la de Fuentes de Ortiz. Ya a inicios del 2019, Ed Maverick firma con Universal Music, güey. O sea, el mix para llorar en tu cuarto lo lanzó en el 2018. Ajá. En el 2019 ya estaba con Universal Music. Chingón. Aunque él al principio quería ser un artista independiente, pues, él sabía que Universal podía llegar mucho más lejos, güey. Pues, universalmente, güey. Así podía llegar más lejos y universalmente, güey. Ya que, pues, la disquera tiene mucho más conexiones a las que él iba a tener alcance. Entonces, pues, decidió calarse, güey. Meses después lanzó su EP Transiciones. En el que, en mi opinión, y pues, obviamente por el nombre del disco, habla de, pues, el cambio radical que tuvo en su vida, güey. De ser un músico independiente en su ciudad, a firmar con una disquera y, pues, a mudarse a la gran ciudad. Se mudó a Ciudad de México. El EP consiste de cuatro canciones y cuatro interludios. En los que se escucha, en los interludios, se escucha una serie de voice notes. Ok. Haciendo, bueno, más bien describiendo diferentes etapas de su vida, güey. Entonces, se me hace, se me hace muy chido porque este güey trae un pedo muy conceptual, güey. O sea, en sus discos, güey. Trae algo así como que muy, muy, muy conceptual. Cuando dices conceptual, ¿qué quieres decir, güey? Conceptual, o sea, de que tiene un concepto, güey. O sea, el disco está basado. Sí, 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 pero ¿qué concepto? Por ejemplo, un disco conceptual es un disco que tiene una continuidad, güey. ¿Sabes? Como los discos, por ejemplo, de que, o sea, las canciones, la uno y la dos, güey, suenan como si fuera una continuidad. The Dark Side of the Moon. Más o menos. Ok. Entonces, tú estás hablando líricamente, no musicalmente. Lírica y musicalmente. O sea, tiene como una trama, güey, el disco. Yo ahorita estoy aprendiendo algo de ti, güey, con ese término conceptual. O sea, la neta no. Sí, pero es que, o sea, estás tratando de dar como que un mensaje con el disco. O sea, es, o sea, un disco conceptual es cuando un disco en sí, güey, es, o sea, el disco, güey. O sea, es como no, no como que canción tras canción, güey. Por ejemplo, la mayoría de los discos, güey, o sea, una canción no tiene nada que ver con la otra, güey. Ok. Entonces, este güey, por ejemplo, en este disco, güey, va hablando de diferentes etapas de su vida. Haz de cuenta que es una canción y luego un interludio, que te digo, son, son voice notes. Sí, man. Acá el güey hablando, güey. Entonces, haz de cuenta que, te digo, son diferentes etapas de su vida. Ya te entendí más tu, tu término conceptual. Entonces, en el primer interludio, güey, habla de, pues, de la vida, perdón, de la vida en general. Y luego se escucha, se escucha como que contesta una llamada y se escucha la voz de la mamá. Que le dice, ¿sabes qué? Ya me voy a trabajar, ahí te dejé la comida y te amo. Me dijo, ah, sí, igual, mamá, gracias. Entonces, es la parte de su vida donde... Su vida personal. No, pues, donde apenas, o sea, donde es un chavo ordinario. En el segundo interludio, que se llama Ascenso, habla de los amigos y la familia. Y luego se escucha que se abre la puerta y un amigo le dice, le dice, eh, ya, ya, deja esa madre, güey. Vente a pistear, vamos a echar unas cheves, vamos a pistear. Ábrale, Simón. El típico pinche Félix, güey. Vamos a pistear, culo. Órale. Entonces, o sea, ya es así como que... O sea, el vato como que ya trae su rollito así como que ya va subiendo, güey, pero pues sigue siendo, pues, normal, güey. Sigue teniendo su misma meta de su carrera artística. Ajá, pero pues ahí anda con sus compas y todo. O sea, todavía está así. Entonces, el tercero se llama Problemas y habla de... Sale hablando el vato y dice que no se siente muy bien y que hay cosas nuevas en su vida. Y luego se escucha una puerta que se abre, pero esta vez es la voz de un adulto que le dice, oye, ¿sabes qué? Ya tienes que leer los contratos. Pero así como con una voz demandante, güey. Tienes que leer los contratos. Mañana tenemos dos entrevistas. Así que, no, no, sí, sí. O sea, son... No, no, sí, sí, cabrón. No, no, sí, sí. ¿Sí o no, puto? Oye, pregunta. ¿Esos voice notes fueron actuados o si los había conservado él en su celular de que le gustaba grabar voice notes? No encontré ese dato. Me imagino yo que fueron grabados dos. Fueron actuados, ¿no? Más bien, pero fueron partes de su vida muy importantes para él. El último se llama La Ciudad. En ese sale diciendo que... Pero haz de cuenta que el güey dice la fecha, güey. O sea, es septiembre tal. Extraño mucho a mis amigos y extraño mucho a mi familia. Y ahí es de cuando ya está en la ciudad, güey. O sea, que ya se fue, güey. Cuando ya firmó su alma al universo. Básicamente... I'm Mr. Numbers. Básicamente, güey, nos está dando una descripción de cómo va cambiando su vida, güey. Y de qué manera le está afectando. Ahí a lo que voy con lo de conceptual, güey. O sea, lleva como que una historia. Ya para ese entonces, Ed estaba tocando por todo México, güey. Y en los festivales más grandes de México. Le tomó un año. Yo recuerdo, güey, haber escuchado de él, güey. Alguna vez fue un festival donde estuvo tocando en Maverick, güey. Y no fui, güey, por lo mismo. Como porque alguien me dijo, güey. Ah, no mamesse, güey. Ni canta bien, ni toca bien. Entonces yo no lo conocía. Entonces fue como que... Ah, ok. Y la neta, nunca me di el tiempo para escucharlo. Hasta yo creo apenas este año yo creo que lo escuché uno. Es que sí nos dejamos guiar mucho por referencias, güey. Mal pego. Que a lo mejor a mí me gustó un chingo. Y a lo mejor a ti no, güey. Y vas y le dices a alguien, no. No dale madre. ¿Por qué, güey? Una mala referencia te hace perder. En el ámbito de restaurantes, 10 clientes. Una buena referencia te hace ganar 3. Entonces échale, güey. O sea, una mala referencia. Me imagino que debe ser más o menos igual aquí, güey. Pues es... Sí, pero es que... Es el consumismo. Y es que si te pones a pensar, güey. Cuando es un comentario positivo, güey. Siempre es de... Ah, quién sabe. Cuando es uno negativo... Es, definitivamente no. Es más, cabrón. Es que pensamos más siempre en lo negativo. Tú vas a un restaurante, güey. Te va mal una vez, no regresas, güey. Exacto. Yo sí. Porque yo trabajé mucho tiempo en restaurante. Y les doy el beneficio de la duda de que... ¿Sabes qué, güey? A lo mejor traían a un cocinero que están entrenando... Sí. Sí, hay muchos factores que pueden... Sí, no. A lo mejor la mesera andaba embutada con su novio. Y por eso me volteó a ver feo. O sea, hay un chingo de factores. Pero somos tan débiles, güey. Que en chinga decimos no. Huye. Es más fácil decir no que sí. Sí. Ah, perro. Y pues sí, güey. Alguien me dijo alguna vez en un evento, güey. No veas ese güey. Y pues no fui a verlo. Entonces, la popularidad de Maverick, güey, fue tan grande, güey. Que fue invitado al festival Coachella, güey. No mames. Estaba en el line-up del Coachella, güey, que se canceló por la pandemia, güey. Coachella. Coachella, güey. Se dice Coachella, pero es Coachella. Bueno, yo digo Coachella, güey. ¿Cuál es el pinche pedo? Por la chela, güey. Salud. O sea, ¿tú ibas a ir a ese festival donde él iba a tocar? No, no. No, yo alguna vez anduve en un festival, güey. Ah, ok, ok. No me acuerdo en cuál. Pero, o sea, yo anduve por ahí. Sí, pues es que andas en todos lados, pinche lalito. No, nunca he ido a Coachella. Ya estate quieto, güey. Bueno, entonces sí, se canceló el Coachella, güey, por la pandemia. Pues se le cebó, güey. Pero, güey, pues este vato, te digo, la anduvo pegando a madre, güey. Simplemente, güey, en el Lunario, güey, rompió récord. ¿En qué? En el Lunario, güey, en México. ¿Qué es el? El Lunario, güey, es un... Desconozco. Bueno, pues al rato te enseño cuál es el Lunario, güey. ¿En qué? Bueno, rompió récord al hacer sold out en solo tres horas, güey. Que creo que el Lunario... O sea, el Lunario es un lugar de eventos. Sí, güey. Ah, ok, ok. Sí. Y no está tan grande. Tiene, creo que la capacidad es como de mil. Pero rompió récord, güey. Lo vendió en tres horas, güey. Ok. También llenó el Teatro Metropolitan. No sé si lo conoces. No he ido a la Ciudad de México. Bueno, pero has escuchado el Metropolitan. Sí, 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 sí. También el Teatro Blanquita, güey. Sale todos los días en TV Notas, güey. También llenó el Metropolitan. Este tiene capacidad de entre tres mil, cuatro mil, creo, güey. Pues sí, es un buen aforo, güey. O sea, la neta, así como... No lo puedes ver así como algo bajito, güey. La neta... No, no. Para hacer un... Y no mames, güey. O sea... Es un vatito de 20 años, güey. El güey vendió... Bueno, hizo Soldado de Lunario, güey. Y habría una otra fecha, güey. Le hizo Soldado también, güey. ¿Chingón? O sea, el vato, güey, traía toda la pinche fama, güey. El de Teatro Metropolitan fue grabado, güey. Está completo en YouTube, güey. Mamalón. Y está bien chingón, güey. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho. Ahorita lo... Lo vemos. Sí, ahorita sí te voy a poner por lo menos la última rola, güey. No, pues ponla todo, güey. Ándale, pues, güey. Ahorita ponemos todo. Ponemos toda la discografía, güey. Eso, chingón. Ahorita pido el día para mañana no trabajar. ¿Va? Como gustes. El rato, güey. Si vas a ir a trabajar. Bueno, pues, todo iba bien con la fama de Ed Maverick, güey. Pero, pues, como siempre llegaron los pinches haters mamadores, hijos de puta, güey. A cagar el palo. Siempre. Pero, güey, con este vato sí se pasaron de lanza, güey. Espérate, Lalo. Mala publicidad siempre va a ser buena publicidad. Sí, güey. Pero sí, yo sé, güey. Pero se pasaron de lanza, güey. ¿Por qué, güey? ¿Qué le dijeron? No, güey. Pues son bien culos, güey. Ahí te va, güey. Por su forma de tocar, güey. Y cantar le dijeron, güey. Hasta de lo que sí iba a morir, güey. ¿Cómo qué? Comentarios que, de plano, él dice en una entrevista con Pepe Garza. Hay veces que la gente se pasa de verga. Así, güey. Así dijo. Sí, es que sí, es bien directote el vato, güey. Sí, sí, sí. Así en todas las entrevistas así habla, ¿no? Sin pelos a la lengua. Y siempre el güey acaba de que, no, pues sí, pues nada valiendo verga, güey. Siempre, güey. Oye, güey. Está bien cura, cae bien, güey. Que esa palabra nunca la usamos aquí en este podcast. No, yo nomás estoy haciendo... No, no, no. Estamos citando. Pero... Estoy citándola. Se me hace pirata, güey. ¿Y luego? Y, pues sí, güey. Te digo, este vato sí le pegó fuerte lo del pinche así. O sea, sí le afectó. Sí, güey. Nomás imagínate, güey. O sea, meterte a los comentarios y ver que están diciendo un chingo de pendejadas de ti. Memes, güey. Cague, güey. Hasta llegaron al punto, güey. De que a alguien se le ocurrió, güey. Miércoles, güey. De mandar a chingar a su madre a Ed Maverick, güey. O sea, existe. Miércoles de... Existe, güey. Existe. Y da risa, güey. Pero no mames, güey. O sea, este cabrón le arruinaron los miércoles por el resto de su vida, güey. Y nada que es el día que te hagas más vistas, güey. Cabrón, pero... O sea... Es un chavo de 20 años, güey. Es un chavo de 20 años, güey. O sea, imagínate, güey. Si a ti cuando te escriben misóginos, güey. Estás todo pinche estresado, güey. No, no. Yo me estresé cuando... Hágan bien sus investigaciones, güey. Imagínate, güey, que te estén diciendo todos los miércoles, güey. Miércoles, miércoles, chingue a su madre el cepeda que no investiga bien. O sea, está cabrón, güey. O sea, porque, güey, están... Están haciendo una... Están a chingue, 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 chingue. Y están haciendo una crítica sobre tu trabajo, güey. O sea, y está más cabrón cuando tú sabes que le estás echando un chingo de huevos, güey. Pues que chinguen a su madre los haters, güey. Vas a ser el jueves de que chinguen a su madre los que... Los haters. Los que saben más que la tista, güey. Exactamente, güey. Pues sí, güey. Entonces, pues este vato al principio... Pues empezó a seguir la corriente, güey. No supo cómo manejarlo, güey. No sabía si seguir la corriente, güey. No sabía si ignorar, güey. O contestar, güey. ¿Por qué, güey? Porque si sigues la corriente, siguen con el mame, güey. Y dice, güey. Si sigues la corriente, siguen con el mame, güey. Ignoras, güey. Y siguen con el mame, güey. Entonces, no supo cómo manejarlo, güey. El mame siempre va a seguir, güey. Sí. Contestes o no contestes, güey. Contestes lo que contestes, o sea. Sí. Y dice este güey que él es bien sensible, güey. Y es de que no aguantaba y se metía a ver comentarios. Y luego, pues, acá, güey. Todo agüitado, güey. Había veces que no podía dormir, güey. O sea, le afectó bien cabrón, güey. Porque sí era así de que muérete, pinche pendejo. Y, pues, o sea, lo ofendían. Pinche raza, pendeja, güey. Feo, güey. Feo, güey. Culero, güey. Él al principio no entendía por qué, güey. O sea, pues, ¿por qué chingados me atacan así, güey? O sea, pues, ¿qué estoy haciendo? Y. Pues, es que está cabrón, güey. O sea, la neta, güey, está cabrón, güey. Somos humanos, güey. Estamos hechos, güey, para que te critiquen 10 personas, güey. O 20, güey. No, millones, güey. Mira, por alguna razón quiero traer a flote otra vez el caso de Britney Spears, güey. Cómo las críticas de lo que proyectaban los medios de comunicación. Que uno, o sea, nomás viendo los medios de comunicación sin saber, güey. Andábamos criticando a Britney Spears por pelonarse. Que porque andaba borracha ahí tirando al niño. No, pero aquí no eran ni los medios, güey. O sea, aquí era nomás, güey, por. Fíjate, güey. Todavía algo más pequeño. Cómo te, te puede derrotar, güey. Sí, güey. Y cómo te puede llevar a una, a una depresión, güey. Y cómo te puede llevar a, güey, le estoy echando un chingo de ganas a mi carrera. Y por un estúpido, güey. Que no le parece. Lo que estás haciendo. Y es la, la manzana podrida que está pudriendo todas las demás, güey. Y se corre, güey. Exacto. Se corre la, la pinche bolita de nieve, güey. De pinches malas críticas, güey. Llevan a una persona que está echándole ganas, güey. A querer. A tener ese tipo de pensamientos tan, tan horribles, güey. Te digo, no sean cabrones, güey. No mames, güey. Es pinche raza, güey. Se pasa de lanza, güey. Güey, váyanse a jugar tenis, güey. A levantar piedras, güey. Y pues lo peor de todo, güey, es de que es puro pinche músico reprimido, güey. O puro güey reprimido, güey, en lo que está haciendo, güey. Que no puede pegar, güey. O no puede hacer las cosas como él quisiera, güey. Y le da coraje que alguien que no se esfuerza. Porque este güey dice, yo la verdad no me esfuerzo, güey. Y se desquitan con el primero que ven. O a lo mejor no es el primero. A lo mejor andan chingando a todo el mundo, güey. Sí, andan ahí, güey. Andan ahí, güey. Hay gente que... Como a ellos les va de la chingada, güey. Que les vaya de la chingada también a ellos, güey. Y hacerlo sentir mal, güey. Pero este güey llegó a un punto en el que cerró sus... De plano, o sea... Sí, eso. Hicieron cerrar sus redes sociales. Y luego que también, o sea, que una amiga de él que salió en un video con él, güey. O sea, también empezaron a acosarla. O sea, ya, ¿de qué dijo? Nada, la chingada, güey. La cerró por un tiempo, güey. Pinche raza, pendeja. En las entrevistas cuando le preguntan sobre el tema, güey. Se nota cómo trata de mostrar que no le importa, güey. Pero a la vez, güey. Pues, o sea... De repente, pues, se le sale así de que... No, es que se pasan de lanza, güey. Porque, güey, te digo, estás chavo, güey. O sea, güey. Sí, no mames. O sea... ¿Cómo lo tomas? Tienes que despistarla, güey. Cuando tocó fondo, güey, fue... Fue una presentación en Nueva York, güey. Donde mientras cantaba la canción Gente... Espérate, espérate. Subiste desde... Pinche... Teatro Blanquita, casi. No, no era el Blanquita. O sea, me dijiste otro. Hasta pinche Nueva York, güey. Sí, pues ya. Sí, de un momento para otro. Sí. Todo esto fue en el 2019, güey. O sea, suena como que me estoy brincando, pero no, güey. O sea... No mames. Guau. O sea, el güey... No, no, no. Él se brincó. Guau. Entonces, fue una presentación en Nueva York. Donde cantaba la canción. Se llama Gente, la canción, güey. Ajá. Y... Rompió en llanto, güey. Así, en pleno evento, güey. Se puso a llorar. La canción, creo... Estoy seguro que habla sobre eso, güey. De que la gente... Pues la... Va como que dedicada a la gente que lo ataca, güey. Ya que cuando lanzó el disco Eduardo, que fue el último disco. Bueno... Ah, sí, se llama... Se llama Eduardo. Eduardo. Que es un disco conceptual, pero... Otra vez. Cabrón, güey. Entonces, cuando lanzó ese disco, el interludio que va antes de la canción de la gente con la que lloró, se llama ¿Por qué lloras? O sea, el disco salió después, güey. ¿Cómo que el cabrón se quería hacer llorar, güey? A él mismo. Por lo que me estás diciendo. Sí, o sea... No, 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 güey. O sea, después de que lloró en el evento, güey, salió el disco, güey. Él esa vez tocó la canción Gente, güey. Pero todavía no salía la canción, güey. O sea, todavía no salía el disco donde va la canción, güey. Entonces, cuando saca el disco, la canción que va antes de esa... Bueno, es un interludio. Ahorita te explico sobre eso. Es... Se llama ¿Por qué lloras? Entonces, haz de cuenta, güey, que... Güey, el video está súper emotivo, güey. O sea, el vato está tocando, güey. Se le empieza a quebrar la voz, güey. ¿Estaba tocando un instrumento? Sí, toca la guitarra. Sí, y la batería, güey, también. Sí, pero, o sea, él en su... O sea, él... En su presentación, él toca guitarra. Sí, güey, siempre. Ok. Siempre toca la guitarra. Entonces, tío, se le empieza a quebrar la voz bien mal pedo, güey. Y al terminar la canción, güey, o sea... El güey se queda callado, güey. Y luego... Pues acá, güey, empieza a llorar, güey. Culero, güey. Y empieza a hablarle a la gente. Les pide una disculpa, güey. Y les dice, es que... Ya, güey, o sea, ya no puedo, güey. Ya no puedo, güey. Ya no quiero. ¿Y no la terminó? Sí, la terminó, güey. Ah, ok. Pero sí, güey, es que no, perdónenme. Pero es que ya, o sea, la neta, güey, siento que ya no puedo. Está, güey, es que hay veces que... Ya no quiero, güey, dice el vato. Ya, ya no quiero, güey. Hay veces que tienes que sacar todo lo que otra... Me partió el alma, güey, cuando vi el video, güey. Neta, güey, me puse tan chinito, güey. Y a veces, güey, te rompes con la persona menos adecuada, güey. No, güey, pero la raza, güey, empezaron a apoyarlo bien cabrón. Siento yo, güey... Siento yo que a partir de eso, porque lo publicaron en YouTube, güey, y sí siento como que le bajaron un poquillo. A huevos siempre van a estar ahí chingándolo, güey. Pero sí siento como que le bajaron un poquillo, güey. Porque la neta, sí anduve viendo sus videos, los comentarios, y sí no veía así cosas feas, güey. O sea, en realidad, no. Pero nunca falta el cabrón. Sí, a huevo que hay, güey. Te digo, o sea, tampoco me puse ahí a darle y darle y darle. Pero, o sea, como antes, güey, de que salía... Porque vi así como que capturas de pantalla así de que 10 comentarios seguidos así. Y ahorita siento yo que le bajaron. Pero pues igual, pinche gente... Te encontraron a quien más chingar, güey. Sí, pues la raza empezó a hacer videos, güey, acá de que ya bájenle con Ed y la chingada. Y te digo, sí, como que sí, sí bajó poquillo. Pero pues no, no faltan aunque los pinches cabrones de mierda, güey. Ah, la chingada. Ahora, en septiembre del año 2020 lanzó un EP titulado Esto no tiene nada que ver con Eduardo. Con cinco temas. Pienso yo que nada más el vato quería dar como que una probadita de... De lo que iba a ser el disco nuevo, güey. Porque ya así como que se escucha un poquito... Los primeros EP eran más bien como... Bien acústicos. Ya que así como que ya meten más íntesis. Acá, güey. Como que te están dando una probadita, güey. Y pues se llama... Esto no tiene nada que ver con Eduardo. O sea, no tiene nada que ver con el disco que se llama Eduardo. O con él. ¿También? O habla de su historia también. No. No, en realidad no. Entonces, a lo mejor no tiene nada que ver con la historia de él. Y ni con Eduardo el disco. Ajá. O sea, las dos al mismo tiempo. Pues sí. Y este consiste de cinco temas. Y está pirata, güey. Porque los nombres de las canciones... Hace de cuenta que... O sea, es nombre de una canción. Lo Master 1. Lo Master 2. O sea, como si no fueran las versiones finales. O sea, te cuenta dice Master, güey. O sea, no sé. Está bien raro. La final. Sí, o sea. Está bien pirata, güey. Los nombrecillos ahí. Pero, o sea... ¿Fueron cinco rolas? ¿Master 1 a Master 5? No, Master 1. Y luego una a Master 3.1. Y luego otra a Master... Ah, la madre. Sí, eso está raro. O sea, no sé. Como que yo creo que fueron rolas que iba a meter en el disco. Y al último no. O no sé. Pues son simplemente rolas que no tienen nada que ver con Eduardo. Pinche Eduardo. Y ahí quedó. Con el último disco, güey. Tuvo un writer's block. Un bloqueo. Las experiencias que él estaba teniendo en ese momento eran muy diferentes a las que usaba anteriormente para las letras de sus canciones. Así que las líricas pues también fueron muy diferentes a lo que él había hecho previamente. El álbum se llama Eduardo. Y como te mencioné ahorita, es un disco conceptual. Este disco es básicamente un timeline de experiencias que vivió después de lo que fue su transición. Que ya es que también tiene... Ya ha firmado, ya. Los nombres de todas las canciones llevan una coma al final. Como anunciando que es una continuación. Va a seguir y seguir. Finalizando con la última canción que tiene un punto al final. Un punto final. Donde él termina. Trae una onda chida, güey. Sí, güey. Eso es a lo que voy con un disco conceptual. ¿Sabes cómo? O sea, simplemente los nombres de las rolas, güey. Con las comas. O sea, ya está haciendo algo conceptual. Claro. La parte de la mitad del disco, güey. Es lo que a mí me pareció más interesante, güey. Con el... Como te mencioné ahorita, con el interludio de ¿Por qué lloras? Que es un tema instrumental. Donde se escucha a Maverick llorando, güey. ¿Has dado cuenta que es un tema instrumental así? Con soniditos. Y se escucha como la lluvia. Y se escucha a Maverick así como que está llorando, güey. Eso no está chido, güey. Él menciona, güey. Que apagaron las luces para grabarlo como si... Pues para grabarlo como si él estuviera llorando. Y mientras él pensaba en lo que estaban grabando, güey. En las historias del álbum, güey. Comenzó a llorar de verdad. O sea, se soltó, güey. No mames. El interludio, güey. Va justo antes de la canción Gente. La canción con la que te mencioné que... Con la que lloró. Que lloró en Nueva York. Por eso te digo que... La canción Gente creo que iba dedicada... Pues a la pinche gente castrosa, fea, güey. Que lo estaba chingando, güey. La canción... La canción de Gente, güey. Dice constantemente, güey. ¿Qué será de mí, güey? ¿Qué será de mí? Díselo a tú. Esta parte del álbum, en mi opinión, güey. Es basándose en todo el ciberbullying. Las malas experiencias, güey. Que fue a partir de su fama. Y yo pienso que puede decirse... ¿Qué será de mí? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, voy a aguantar este pedo, güey. De aquí continúa la canción Niño. Que es mi canción favorita, güey. Niño. No. Es hora de partir. Es una colaboración con Muelas de Gallo. Un rapero mexo, güey. Muelas de Gallo. Muelas de Gallo. Qué chingón, hombre. En esta canción, güey. Habla de cómo la vida le está afectando, güey. O sea, cómo le está pegando, güey. Y concluye con un... Por más que intento, ya no puedo más. ¿No se cuenta la canción, güey? Por más que intento, ya no puedo más. Y lo repite varias veces, güey. Y ahí, güey, es donde revienta la rola, güey. Y entra Muelas de Gallo, güey. Con unos versos, güey. Chingón, güey. Súper chingón. Y es como que una respuesta a Ed Maverick, güey. Básicamente diciéndole que todo va a mejorar, güey. Este vato está así como que cayendo, güey. Y lo entra y hasta la rola truena, güey. Y acá empieza a decir que todo va a mejorar, güey. Como que de ahí ya el disco tomó otra dirección. Entonces, ya de ahí, güey. Sigue la canción Días Azules, güey. Donde ya usa frases como... Estoy inmune a todo lo que pasa. Ya no siento nada. Todo pasa y no pasa nada, güey. Pero ¿por qué Azules, güey? El Azules es asociado con la depresión. No, no sé, güey. La neta no sé. Bueno. Después de ahí en su canción Gracias, dice... Si un día muero, no me extrañes. Si no me querías ayer. Yo aquí siento que ya les está mandando... Lo está mandando a la chingada a los güeyes que le están tirando mierda. Está diciendo, güey. Si un día muero, ni me extrañes. Si no me querías ayer, güey. O sea, no vayas a salir con pendejadas, güey. Me estuvieron tirando mierda, güey. Ahí nos vemos, güey. Y finalmente termina con el tema Nos queda mucho dolor por recorrer. Que es una colaboración con Daniel Quien. Que esta canción... ¿Daniel Quien? ¿Quién? ¿Daniel Quien? No, no, no era chiste, pero... ¿Daniel Quien? ¿Daniel Quien, güey? Se llama... O sea, si es Quien. Sí, es Daniel Quien, güey. Te mames. Sí, güey. Y pues básicamente como lo dice su título, güey. Menciona que van a suceder cosas malas, güey. Pero hay que seguirle, güey. O sea, güey. Nos queda... Y se me hizo muy chingón ese tema, güey. O sea, nos queda mucho dolor por recorrer. ¿Sabes qué, güey? Para atrás ni para agarrar vuelo, güey. Sí, agárrate, güey. Y aguanta vara, cabrón. Entonces se me hizo muy chido. Porque la primera parte del disco, te digo, habla como de experiencias acá que vivió. Hay una canción que se llama Ensenada, güey. Y habla de una historia de amor entre él con una chava con la que estuvo saliendo en Ensenada, güey. Y pues él tuvo que seguir en sus pedos. Tuvieron que separar, güey. No era la pinche morra del Cristiano Dal, mamón. No era la de la mesa de billar, güey. No, y sí, son compas, güey. ¿Qué hubo? Sí, güey. Y te digo, son como experiencias, güey. Y se va a ese rumbo de que va a ser de mí, güey. ¿Qué será de mí, güey? Y ya empieza a irle la chingada, güey. O sea, es cuando entran muelas de gallo y le dices, ¿sabes qué, güey? Levántate, güey. Aguanta vara, güey. Güey, te lo juro que muelas de gallo, güey. Pinche hombre, me da risa, güey. Está chingón, güey, pero me da risa, güey. ¿Tienes que está raro, güey? Muelas de gallo. Bueno, sí. Con esa canción, ¿con Daniel quién? ¿Quién? ¿Quién? Daniel, ¿quién? Güey, mi pregunta, la primera vez fue... No fue por calle, güey. O sea, internet. Con la canción esa, nos queda mucho dolor por recorrer. Estaban en Guadalajara, güey. ¿Daniel quién le iba a abrir a Ed Maverick? ¿A quién? Ah, no, ya. Le iba a abrir a Ed Maverick. Y el vato estaba en backstage y el vato se puso a tocar esa rola, güey. Apenas la estaba armando, güey. Y pues de acá como que ya tenía ganas de grabar algo que no hubiera escrito él, güey. Y le dijo, vamos a sacar esa rola, güey. Y se armó, güey. Ahora, sobre esa canción, me metí a escucharla, güey. Porque me... Ya, ya. Al último, güey, terminé escuchando. Yo creo... El único creo que no escuché fue el de... Esto no tiene nada que ver con Eduardo, güey. Es que cuando hacemos las grabaciones tenemos que escuchar casi todo, güey. Pero cuando me metí a ver el video de esa rola, güey, me dio un chingo de risa, güey. Porque estaba ley... Güey, es que te cae un pinche fanbiz bien hermoso, güey. O sea, pinche gente bien coola, güey. Pero, güey, o sea, la gente que lo quiere, güey. Vi un comentario, güey. Neta, güey. Fue el primero que me salió, güey. Que decía, me encanta. Tengo 54 años y ¿qué me importa? Lo pongo a diario muy fuerte. Me vale que se enoje mi hijo, güey. No mames. Qué linda señora, güey. Y acá de que una chava... No, señora. Yo quisiera que usted fuera mi mamá. Yo pongo el Maverick y mi mamá se enoje. Y ahí, güey, un chingo de comentarios, güey. Sí, güey. Así soy incura, güey. Y nada, güey. O sea, este vato, güey, me cayó súper alpedísimo, güey. Vi un chingo de entrevistas, güey. Súper sencillo, güey. Una historia que me llamó mucho la atención, güey. Ese vato llegó a Guadalajara, güey. Y tenía escala, güey. De esas escalas pendejas de 12 horas, güey. Sí. Y el vato, pues, acá de que... Pues, en el aeropuerto, acá de que... Pues, ¿y ahora qué, güey? Y, pues, ya andaba a ribilla el vato. Y nada, se metió a Twitter, güey. Y, eh, acá ando en Guadalajara. Alguien que quiera cotorrear. Y, pues... Le llevó un chingo de gente con... Con pinches escalas pendejas, güey. Y ahí a cotorrear, güey. No, güey. Y, pues, hace cuenta que, pues... No dice bien cómo estuvo el pedo, güey. Pero, pues, ya que un güey le escribió, güey. Y le dijo... No, Simón, güey. Yo aquí vivo... Estoy por el aeropuerto. Paso por ti. No, Simón. Pasó por él, güey. Se fueron de peda, güey. El vato, pues, lo llevó con... Con sus compas y la madre, güey. Y el Maverick, acá... Pues, puro desconocido, güey. Pisteando. Le amanecieron, güey. Le amanecieron. ¿Y el vuelo, cabrón? Pinche Maverick, güey. Se fue en vivo, güey. Llegó a... Ah, ¿se llegó al vuelo? Y sí, güey. Desde que, pues, o sea... Cuando hago a la jara, pues, se topa con este vato. Ah, qué buena onda. Sí, súper buena onda, güey. Y se me hizo muy, muy chido ese pedo. Sí, ya vemos rockstars que hacemos eso. Sí, ya vemos. Sí. Se me hace que tú más bien eres el cabrón, güey. Que va por Edmán. No, mi madre. Yo no manejo, güey. Yo voy a andar bien pedo, güey. No, y menciona, güey, que el otro vato le dijo... Ah, güey, pues, la neta, tengo que chambear. Te pido un Uber. No, Simón. Ya te pido un Uber. No, así está, cabrón. Y, pues, ya para terminar, güey, pues, ya... ¿Cómo, hombre? Ya vamos a terminar. Está chavo, güey. No tiene tanta historia, güey. Pues, sí, pero está disfrutando mucho. Bueno. Pues, sí, yo también. La neta, güey, o sea, ya... Sí, me quedé con ganas, güey. Bueno, pues, vamos a ver qué sigue con este... Sí, pero ya para terminar... Con este tocayo de los dos, güey. Eh, de los dos. Porque tú eres Luis Eduardo y yo Carlos Eduardo, güey. Así es. A ver, ¿qué pedo? Y, sí, güey, este... Términala. ¡Mátala! ¡Qué chille! Con el último disco, güey. La neta, güey. A mí ese disco, güey, me van... Si me inventan la madre, me vale madre, güey. No soy muy fan yo de la música así... Downer, güey. Como la que toca este vato, güey. Porque sí es música así muy tranquila, güey. Pero, güey, el último disco... Bueno, el disco de Eduardo, güey. Sí se me hizo una obra de arte, güey. La manera en la que está... Está armado, güey. Se me hizo muy chido, güey. Y ha pegado muy cabrón, ¿no? Y, pues, a este güey se le... Se vó... Coachela, güey. Pero... Hace... ¿Qué será? Hace 16 días, 17 días. Hace poquito más de dos semanas, güey. Tocó en el Holapalooza, güey. En Chicago. Y aparte es de Chihuahua. Es de Chihuahua como nosotros, del Estado Grande. Y chinga a su madre el que no le gusta. No, pues... Hater, mierda, güey. Sí, güey. Y sí, la neta, no chinguen a la gente por internet, o sea... No, sí, chinguenla. Chinguenla. Porque cualquier publicidad es buena publicidad. Sí, caro. Pero, pues, escríbele. No me gustó tu rola, güey. No, muérete, güey. No mames. Ajá. Exacto. Y aparte, aguanten vara. Sí, sí. Si no la arman ustedes, güey. O si no pueden pegar. Pues, lástima, güey. Algo están haciendo mal. Pero, pues... Ponte las... Ponte las pilas, papi. ¿Eh? Y sí. Y, pues, Ed Maverick no... No se nos hizo platicar contigo, pero... No, eventualmente. Un abrazo y... La neta. Muy chida tu historia, carnal. Sí. Y, bueno, pues... Nos despedimos. Estamos en... www.esoquellamanmusica.com Estamos en todas las redes sociales, perdón. En Facebook con... En Facebook. Llaman música. Igual. Facebook, Twitter, Instagram. Es Llaman Música. Y, pues, estamos en todas las plataformas digitales. Obviamente, YouTube. Y... Eso que llaman música. Yo soy Lalo Parra. Yo soy Carlos Cepeda. Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Bonito día. Chao. Bien. Y... Gracias.